Hola Estamos en el torneo de la calabaza clásica de Plantable Subzombie 1 que mucha gente la pidió para Plantable Subzombie 2 y aquí la han traído ella como tal no tiene animación es una plantica muy buena tiene mucha defensa aquí la podemos ver rápidamente aquí está ella, yo le hice un unboxing a la planta puedes verlo en mis videos todavía no me la he ganado he estado ocupado pero voy a concentrarme en ganarme esa planta, me falta un poco como en 3 días o 2 días me la gano vamos a hacer unas cuantas partidas para que les puedan servir en una buena puntuación vamos a seleccionar varias plantas las plantas que tienen efecto ahora son las de defensa explosiva y las que cortan vamos a ver vamos a intentar con el frijol otra planta más voy a poner atrevolador ya que estoy viendo que hay unos zombicitos que llegan por el aire ajá, vamos a buscar otra voy a elegir a lanzamenta a la señora potra y me falta una planta y me falta una planta más para estar completa de acuerdo cual creen a reforzamiento ya van a ver por qué seguro pensarán que es por la calabaza vamos a ver cuanto hago vamos a crear vamos a crear la la defensa aquí tenemos una defensa falta más más suficiente aquí tenemos otra defensa no tenemos más soles para poner más ustedes dirán pero por qué no puse una planta pero el torre de sol ya van a ver luego le va a contestar esa pregunta aquí está ah ya no ah ya no me va a hacer sinvergüenza me va a hacer sinvergüenza que es hora ah y se murió ahi viene otro, ya lo puedo escuchar ya caminando, pero no va a llegar muy lejos vamos a intentarlo nuevamente no sale volando cuando lo intento con una suerte no sale volando puede haber hecho más vamos a volver a intentar, pero siento que hay que hacer otra combinación como tal con esa combinación que acaban de ver hace unos momentos he hecho un millón luego la vuelvo a poner, pero primero vamos a intentar otra combinación también es muy buena utilizar a guardacerla pero ya va hay que hacer una buena elección vamos a elegir a bomba menta tenemos pura planta cortadora vamos a elegir a bomba menta vamos a elegir a bomba menta vamos a elegir a bomba menta tenemos un infiltrado ay chau bueno vamos a dejar que salga con la suya ahora vamos a elegir la suya Ahí viene otra vez. Vamos a dejarla ahí. Vamos a dejarla ahí. No me dejan ver. A ver... No me dejan. 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 Ya con eso te respondí todo. Así es más complejo jugar en la computadora que en el teléfono. Ténganme en cuenta eso. Aquí tenemos esta combinación. Voy a intentarlo con esta combinación. Voy a poner aquí. No sé si sea buena idea ponerla ahí. Ya que voy a utilizar a... a estas plantas, a la menta. Entonces el ceto se va a llenar. Bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo a ver. Vamos a intentarlo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 Espero que algunas de estas combinaciones como tal les sirvan, que hagan mejor en puntuación y también puedan concluir la primera racha. También quiero aprovechar y mandarle saludos al pollito. Muchas gracias por verme. Es un buen amigo que yo hice hace poco, pero mandarle un saludo muy cordial y espero que esté viendo este video. Muchas gracias. ¡Hasta pronto!